A ver el cabrón. ¿Ya viste? Ahorita vas a ver la marca. Ay, pero ya no había pasado, ¿no? Talón y tal, tío. Se va a lanzar como misión. Ay, nos vemos malos durlados. Sí, sí, sí. Se ve que se está aventando récord. Está muy bien loco. Sí. Es de Salinas Hidalgo, Nuevo León. Por eso dice puro Salinas. ¿Se te ha puesto el pecho del estado? Sí. ¿No tienen que ser? No, 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 es que no... Tienen que venir a trabajar porque creo que es récord nacional. Entonces no lo pueden nada más marcar y ya, mira, traen otra cinta y... A los atletas Hernández Emanuel de Tlaxcala, Lugo Eduardo de Hidalgo, Garduño Pedro del Estado de México, favor de reportarse en la carpa para su premiación. ¡Ah! A los atletas Hernández Emanuel de Tlaxcala, Lugo Eduardo de Hidalgo y Garduño Pedro del Estado de México, favor de reportarse en la carpa de premiación. ¡Pregunta, Lugo Eduardo! ¡Pregunta, Lugo Eduardo de Tlaxcala! ¡Cómo está el ritmo! ¡Sí! 18, 28 18, 28 18, 29 19, 29 20, 29 30 30 30 32 33 34 34 34 35 36 36 37 41 42